Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento, WhatsApp está introduciendo soporte para Passkeys en Android, lo que significa que los usuarios ya no tendrán que lidiar con la autenticación de dos factores por SMS, ya que pueden usar su rostro, huella digital o PIN para desbloquear su cuenta. Después de probar inicialmente la compatibilidad con claves de acceso en versión beta, la plataforma ahora comenzó a desplegarla para todos los usuarios de Android. La compañía le dijo al medio TechCrunch que el soporte se pondrá en marcha durante las próximas semanas y meses, pero no compartió ningún detalle sobre el lanzamiento de iOS. La verificación de la clave de acceso hará que volver a iniciar sesión en WhatsApp sea más fácil y seguro, expresó la jefa de producto de WhatsApp, Alice Newton Rex, en un comunicado. Estamos entusiasmados de lanzar esto en WhatsApp y brindarles a los usuarios una capa adicional de seguridad, agregó la ejecutiva. Al habilitar los inicios de sesión con Passkeys, dificulta que los delincuentes accedan de forma remota a sus cuentas, ya que también necesitarían acceso físico al teléfono. Esta tecnología es relativamente nueva, que elimina la necesidad de depender de combinaciones del nombre de usuario y contraseña, que pueden ser susceptibles a phishing y otros problemas. Recuerda que mucho contenido exclusivo y especializado sobre tecnología te espera en nuestra sección Premium acá en YouTube. Y si no estás suscrito a este canal, pues ¿qué estás esperando? Dale al botón de suscribirse que es totalmente gratis, comenta el video y dale me gusta. Yo soy Adolfo Pestana y me despido, hasta la próxima. ¡Gracias!